Y lo dejé, no me encontró demasiado, no me puede explicarle a él, a sólo mi amigo, mi mascota, lo llamé Otto, se llama Otto. Es un problema que no viene cuando, cuando te lo llamo, pero eso tiene su explicación. Yo no tenía nada para hablar de Otto, hasta que vino usted. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!